No se sabe El problema Menos por dinero Si honradamente me lo gano Yo prefiero ser dueño De un peso Que ser esclavo de dos You know El que se venden Entiendes Que hasta los ojos marrones Cuando lo ven cambian A ver de favor Con favor se paga En estos tiempos que vivimos Ni el agua sale de gratis Dar pa' recibir No es dar sino pedir Buscando tu beneficio Podrías encontrar el zinc Estaré pidiendo mucho Con un poco de lealtad No me hablen de confianza ¿Acaso se olvidaron que Tu santo era San Pedro Mi lengua es un maestro Tu santo era San Pedro Mi lengua es un maestro ¡Un ligero! Por lo tanto El agua sale de la